Luego de la declaratoria de emergencia que fue apoyada la semana anterior por nueve regidores enfocada en listas de espera, falta de infraestructura y personal de salud en Pérez Celedón, este 2 de octubre la Comisión de Apoyo Social en una conferencia de prensa fue clara que espera una respuesta por parte de la presidenta ejecutiva de la Caja para acudir a una sesión extraordinaria del Consejo Municipal para responder sobre la situación que vive el sector salud en la zona. Aquí no podríamos ir a más de 15 días de que la señora responda, si va a venir, ¿verdad? Y por supuesto que si no viene, pues ya, entonces sí, no creo que pase más allá de un mes que vamos a estar en acción, eso es así. La posibilidad de manifestaciones para ser escuchados por autoridades superiores de gobierno está entre las opciones. Hay algunas medidas que estamos teniendo ahí para una posible visita a la presidenta, pero esas las vamos a mantener ahí un poquito. Si le queremos decir que esto va en serio, si nos vamos a manifestar, si hay que hacer, salir a cerrar calles, hay que hacerlo por tortuguismo, alguna forma de que realmente le llegue el mensaje al gobierno, ¿verdad? De que aquí tenemos un malestar. Por eso decía, la misma, esta moción aprobada se copió al presidente para que se dé cuenta que hay problemas, ¿verdad? Entonces, este, es importante eso, pero sí, aquí es la hora, llegó la hora de actuar. Y vamos a actuar de diferentes formas, ya les dije. Este, una de esas es la movilización, eso sí, está claro, ¿verdad? Aquí tenemos que crear una comisión cantonal, vamos a involucrar los regidores, claro, que tienen que estar ahí. La comisión envió un llamado a la población de nuestra zona. Entonces, nosotros hoy acá queremos hacerle un llamado a nuestra población, a que tenemos que actuar, a que tenemos que organizarnos, a que no podemos seguir permitiendo la situación que estamos viviendo. Números así, muy fríos, este, tenemos, ustedes tienen en mano la moción que presentamos y los siete considerando por qué se amerita una declaratoria de emergencia. Pero números así, muy fríos, cada device por día genera 450 exámenes y apenas tenemos resolución o solución para 260, 250. La semana pasada, como lo dimos a conocer en TV Sur Pérez Celedón, esta comisión logró el apoyo unánime de los regidores para una declaratoria de emergencia, pero quieren ir más allá para ser escuchados. De que en el cantón haya alrededor de 72 mil habitantes, 72 mil 130 habitantes, esperando algún procedimiento médico. Oiga, 72 mil significa que es más allá del 50% de la población. ¿Entre cuáles procedimientos? Por ejemplo, al 31 de agosto del 2023, reciente, tenemos en lista de espera, en cirugía, una cantidad de 13 mil 387 personas. Estaremos atentos a la evolución de este tema que podría tener movilizaciones en Pérez Celedón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!